El coronavirus ya ha matado a más personas que el total de estadounidenses que perdieron la vida en el campo de batalla durante las últimas cinco guerras. La guerra de Vietnam, la de Corea, la de Irak, la de Afganistán y la del Golfo se cobraron en total 86,658 vidas, mientras que en Estados Unidos se registraron 200,005 fallecidos por coronavirus, lo que supone casi una cuarta parte del total mundial, que es de 965,893 muertos. De esa forma, Estados Unidos sigue siendo el país con más decesos en términos absolutos por delante de Brasil, con 137,272 fallecidos. No obstante, las muertes por la pandemia en Estados Unidos equivalen a unos 60 fallecimientos por cada 100,000 habitantes. Por su parte, el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de Washington calcula que para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, Estados Unidos habrá superado los 258,000 fallecidos y para el 31 de diciembre, los 400,000.